El caso de Odebrecht, me parece que lo importante, lo que debería hacer es... A ver si va de peso o va de peso. No, digamos, lo que debería hacer es, me parece, movilizar a la sociedad a pensar en cómo funcionan nuestras instituciones, digo, en la región, nuestras democracias, en contexto de expansión económica como hemos tenido, donde el poder se concentra, donde esta sensación de impunidad y de que todo lo voy a hacer y nada va a pasar acá. Entonces, este caso tan terrible está poniendo a la luz justamente un funcionamiento de unas democracias que son bien precarias, bien débiles en sus instituciones y, obviamente, que no hay sistemas ni de alerta temprana, ni que investiguen, ni que puedan... Solamente la voluntad en Brasil, sí, de unos jueces, digamos que con mucho coraje, o fiscales que con mucho coraje, dicen, destapan esto a la luz. Pero, ¿qué hubiera pasado si no están estos señores con esta... Absolutamente nada. Esto no tiene nada, ¿no? El otro día conversábamos precisamente esto y era, es como que, antes la corrupción era, pues, ¿no? Viene por aquí y si metes por la ventana veinte, lo que pasó, pasame el expediente para que llevas, en un file, en un formular, pero ahora era, pues, o sea, Lula, diciendo, dando luz verde a una empresa como Odebrex para que girara un cheque para funcionarios en Perú. No, 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 pero en el caso... No, 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 pero en mi caso... Es el tema de creer en trámite de corrupción tan pequeño, o sea, el otro medio, o sea, la corrupción que generó en la década del 90, que está fundabilizada, y que está eran de millones... No, no, yo no estoy hablando de que esta gente está aquí desde el primer gobierno de la Nación. La corrupción de los 90 y la corrupción después, en el siglo XXI, digamos, comparten, me parece, el mismo patrón, que es esto de la debilidad institucional y políticos que concentran el poder y no hay sistemas de check and balance y que puedan... ¿Por qué en Uruguay, digamos, no vamos a ver o encontrar escándalos de esta naturaleza? ¿Por qué es muy chiquito? No, porque hay un... No, es que no haya corrupción, pero si hay problemas, digamos, hay un sistema institucional, un sistema de juego que permite, de alguna manera, que la corrupción sea distinta, digamos, que no sea por grandes montos, de manera tan prejudicial, que estos desfalcos al Estado tan grande, esta depredación de recursos públicos es increíble. Entonces, yo creo que está muy bien que se investigue y hay que investigar hasta las últimas consecuencias, pero el debate de fondo me parece que tiene que ser, bueno, ¿cómo hacer funcionar mejor nuestras democracias? Entonces, ¿está en los gobiernos que han venido luego de la ola progresista esto en agenda verdaderamente de comprarnos el pleito de cómo hacer funcionar la justicia, por ejemplo? Lo que pasa es que el debate está bien, pero corrupción tenemos desde la Fundación de la República. No, corrupción siempre vas a tener, corrupción en todos los países. Esa es que hemos venido el hito importantísimo de los gladi-videos que visibilizaron esta cosa que tú sospechabas, hasta que ya veías allá a Cuy. Esa es una segunda ola, digamos, de la ciudadanía recibir... Es un bolón. ¿En cuándo fue establecido los gladi-videos a la institucionalidad peruana para evitar lo que estamos viendo? Parece mentira, pero fue un montón. Lo que pasa es que duró poquito. O sea, el propio establishment se encargó de desactivar esta burbuja de independencia que se había armado con la Procuraduría y todo lo demás, como el Procuraduría. 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 Hay todo el tema de las entidades de control, de fiscalización, etcétera, de justicia. Pero hay otro lado, que es los otros controles que tiene el Estado en los procedimientos mismos, por ejemplo, infraestructura, para tratar de asegurar que los proyectos sean con calidad, que sean competidos, etcétera. Que no son a prueba de balas, pero que generan ciertos resguardos. Y lo que puedes ver es que esos los han ido perforando en el tiempo. En las épocas interoceánicas, por ejemplo, en las épocas del gobierno de Ana García, era adiós etni, con decretos de urgencia y cosas por el distinto. Te traes. ¿Ok? De acuerdo. Te traes 1.0. Invierte, invierte P. ¿Cuál es la gran solución que han encontrado? Adiós estudios, ¿ah? Adiós estudios. Yo creo que ese parte... O sea, ya no me paseo por normas presas, sino le bajo la valla. Y por eso a mí me preocupa mucho el precedente de Sincereo, por ejemplo. Porque habíamos escrito en piedra las causales por las cuales podías andar. Y una serie de otros principios y mecanismos de informes de evaluación. Si quieres meter una petrolera inversión, caso de negocio. ¿Por qué debía ser esto? Y en tu plan entidad, en tu plan multianual. Dime dónde encaja, para que no sea... Quiero, por razón política, una serie de cosas. Y ahora, en un plumazo estás diciendo, cambio todo. Entonces, cuando del otro lado, los poderes del mundo ven que pueden manipular a su antojo a las entidades públicas, generas un entorno propicio para esto. Y ahí no estamos hablando de la corrupción chiquita. Claro, claro. Hay esa otra vista que yo creo que es importante que también se discuta. Además, no es una corrupción oportunista, sino es un sistema creado para la corrupción. Ya no debes tener un departamento de coima. Es que como resultado, al final, tienes un país en el cual, en los últimos 20 años, se mantiene constante en las encuestas de opinión, un absoluto descrédito hacia las instituciones democráticas. Es decir, tanto el Congreso como el Presidente de la República, en los últimos gobiernos, no gozan, digamos, de la legitimidad y de la credibilidad. Entonces, hay una disfuncionalidad en el sistema político. Y, perdóname, pero si a eso le sumas... ...que vacía, digamos, de... Ese lunar constante de decir, ¿para qué vamos a invertir en estudios? ¿Para qué vamos a hacer obra? ¿Para qué no vamos a estar...? O sea, constantemente la gente escucha eso y dice, ¿Se hicieran la plata en estudios? ¿Para qué? ¿Se demoran las obras 10 meses? ¿Tú construías tus casas sin planos? O sea, ninguna medida. Sí, es lo que la gente pide. Pero lo que está diciendo es... Es verdad, o sea, es una personalidad. Sí, claro. No existe. Pero yo te voy a dar otra. Regresar a los chicheros. En el Perú, en el marco... Ya aprendí a Teresa Arsendía. No, pero te voy a hacer otro libro. Pero ese es un ejemplo. Tienes Odebrecht y este es nuestro... Pero te lo pongo y te lo aterrizo. Cuando modificamos la ley de APPS en el 2015, pusimos una serie de garantías para que el Estado tenga mayor defensa frente a estas cosas oscuras. Y una de ellas es cuando habíamos hecho análisis de pedidos de adenda, dijimos que son descaradas las cosas que piden. Nos dijimos, ¿cómo hacemos? Digamos, por lo menos que se sorrojen y evitarlo. Que se publique. Público el pedido de adenda. Ya se sorroja la idea, más que me da vergüenza, pues. Entonces, probemos que ya ni siquiera... Si el Estado mismo parece el hecho, preséntamela así. Y ya la gente le dice, sorprende. Se producen y me traen sorprende. Esta es otra, señores. No, no va a Chinchero. No, sí va. Perdón, sí va a Chinchero. Esa es una justificación de las dos personas que dijeron que sí va a Chinchero. Esta es la no, no va. La no sí va. Y por los dos lados. La no sí va, señor, de dos hojitas. Tú que has sido ministro de Economía. Es decir, el Perú debe sentirse orgulloso, obviamente, de que macroeconómicamente hizo bien la tarea. El Perú es un país que ha sido exitoso en los últimos años. Tiene reservas récord. Tiene un nivel de deuda que no se encuentra en otros países de América Latina. Y es obvio que para avanzar necesita tener una institucionalidad que no tiene. Necesita ganar infraestructura. Entonces, me parece que todos estos casos lo que hacen es justamente nivelar muy hacia abajo y dar una sensación de que, en realidad, de que sirve todo esta... En realidad, te ratifican esa separación que hay entre Perú, la parte macro bien, como no hasta ahora, para poderlo hasta ahora, lo que parezcan, y la parte de la actualidad, ¿no? ¿Del día a día? ¿Del día a día? Y de nuevo. Por ejemplo, este marco normativo que hicimos de APPs, hemos sido el primer país no miembro de la OCDE que se ha podido adherir a los principios de gobernanza corporativa, de gobernanza pública de APPs, el primer país. O sea, este es el chinchero que le vota por la borda todo. Se están diciendo... Pero yo me gusta, para que lo pedías diciendo eso, es lo que nos deja, bueno, en los 90, es un sistema anticorrupción medianamente aceptable frente a la corrupción política, ¿no? Ante las autoridades elegidas. Pero nos deja como que todavía, como reto, desarrollar un sistema anticorrupción corporativo. Que es lo que se quiso hacer, justamente, durante la gestión anterior, con la norma 16, incluyendo el paquete que iba a incluir los delitos, o sea, incluir como delitos responsables penalmente a las empresas, eso no se pudo hacer porque los ratitaron... Sí, esto cuando es fuera, ¿no? Sí, pero no, si es un delito, o sea, aquí en el Perú todavía no puede ser una empresa responsablemente de un delito penal con corrupción. No es una roca, eso tiene que cambiar. Entonces, pero estábamos a un punto, pero ves cómo la presión... Yo soy culpa tuya. Bueno, pero eso fue. La norma 16. Ah, la norma 16. ¿Aldo? No. ¿No es culpa tuya? La norma 16, pídelo por información pública. El decreto superemos salió en... ¿Y el Congreso no paró? No. Lo que pasa es que la sacamos al final y el gobierno nuevo elegido nos pidió que no sacáramos la norma. Ah, sí. Yo refrendé el decreto, lo mandé a Palacio, informé que no querían y al final no salió. No salió y yo sabía que también se habían sacado a pedirle que no saquen esa norma, ¿no? Mi opinión es que debía salir igual, por eso la firmé y la mandé. O sea, que eso lo puedes pedir por la parte pública. No, no, oye, todavía. Pero lo dejaste firmado. Yo te creo. No sé de eso. Sí, lo dejaste firmado. Sí, salió. No, pero nunca se hizo público. No se pudo. Al final, porque ese pedido no lo saquen, queremos hacer el cambio. Pero bueno, llevan seis meses. ¿Y qué cosa decía exactamente la norma? La norma establecía, los criterios se llaman de forma y fondo para poder determinar cuándo hay indicios de ilusión. ¿Qué es ilusión? Son mecanismos, se llaman artificiosos e impropios que usan las empresas para tratar de enmascarar rentas y no pagar impuestos. Traslados offshore, traslados entre compañías, etcétera y cosas. Porque eso es importante. Yo que sí, eso sí. Pero tú ya sabes el otro paquete que enumeraba los delitos. Yo igual lo mandé, pero bueno, al final no salió. Había un post y decían, no, no, no. Y es que es importante, muy importante. Es una pieza más en el elemento. Sobre todo porque tú estás diciendo este mensaje a un país que se le cae la recalación tributaria. Claro, claro. Estás diciendo, queremos que la zona sea... Creo que es Carmelo Sexto, quien dice que tiene 3 millones de años. En un país con un arte informal. Un país con un país terrible. O sea, acá tienes que, no razonadores, pero también con un garrote. Y no estamos fortaleciendo la parte del garrote. Entonces, ahí lo que se muere de miedo. El audio que ahora salió de la Comisión Pari, donde Jorge Barata dice, y casi lo cura, por su ser más querido, que en Odebrecht hay protocolos anticorrupción, que nadie se atrevería a cometer un solo acto. No lo hemos escuchado recién. Es aflumador. ¿Protocolos de anticorrupción? Anticorrupción. Anticorrupción. Pari, en la Comisión Pari lo llama, barata declarar durante el proceso de investigación es un audio de hace bastante tiempo pero cuando lo escuchas nuevamente ahora es perturbador porque al grado de sí misma que puede llegar a una persona diciendo mire nosotros tenemos protocolos anticorrupción y está prohibido cualquier acto irregular pero es barata el rostro de la corrupción además eso desestima muchas de las cosas que diga acabo de escuchar ahora que no va realmente aplicar la ley y que no te va a perseguir y que no va a tener consecuencias en suiza digamos en suecia en un lugar un ex presidente peruano de ninguna manera de suiza o de eeuu saldría a poner en su twitter queremos hambre y lo que escuchamos hace un rato efectivamente le vas a creer a barata porque el señor barata nos ha dicho ¿cuál es el valor de la palabra de hombre? o sea y de nuevo una cosa es una cosa es cuando tienes a Marcelo a ver el cararrado de los pantajedis ¿no es cierto? con todo congelado, reventado, intervenido, todo y el tipo dice quiero acogérmela por la versión eficaz porque además todo es verificable ¿no es cierto? o sea en cuanto no es verificable ni lo estás engañando y un año más y otra cosa es que oye no te voy a hacer nada y colaboramente entonces y yo espero que tú de buenas veces me colabores o sea que tan de lejón se puede y yo creo siguiendo la línea del tema institucional para agarrar un cachito antes ya de cerrar el tema para seguirlo con nosotros el tema del periodismo ¿no? porque si es algo que nos ha afectado mucho en general a mi lo encuentro el periodista si vamos a sacar al elefante de la sala, por favor, repírate pero sí, el tema institucional es lo que hablamos hace un rato antes de comenzar ¿no? o sea ya parece que vamos a parar la luz y ya nos vamos porque esta vaina parece que me llevó a todo el mundo hasta los más agrados ¿no? o sea gente que pronto se te ocurría pero no por un tema de corrupción en sí sino por una falta de... no sé cómo le podría decir es que no es un tema de valores, es que no es un tema de valores ¿por qué un peruano o un argentino maneja de la manera que maneja en su país y de repente llega a un país donde hay una fortaleza el estado te persigue y de repente se transforma en un buen ciudadano? es por una cuestión que de repente le pusieron un chico y sus valores cambiaron no, porque sabe que si infringe la ley va a estar un estado donde le va a costar plata, le van a poner una multa, le van a sacar el registro, es decir, y la corrupción tiene un costo altísimo, claro el colapso del estado lo estamos viendo en el Perú y en nuestros países, en esa debilidad donde promifera la impunidad y este tipo de cosas que afecta obviamente la mirada de los inversores serios que quieren apostar en el país en el largo plazo, que quieren invertir y desarrollar infraestructura y multiplica la corrupción además entonces yo creo que la sociedad tiene que movilizar y presionar para que haya esa voluntad política que hubo por ejemplo con Valentín Pañagua que él sí estaba decidido a crear ese sistema anticorrupción que después, como has explicado, se han ido los controles horizontales del estado se han ido debilitando y sabemos por qué, ¿no? el problema es que en este momento no hay ninguna fuerza política con autoridad y credibilidad que reponga una sociedad la gente no cree en la clase política en su conjunto, no cree en el congreso, no cree en el presidente porque vas a Toledo investigado, BPK en proceso, Ollanta investigado después solo te queda Fuerza Popular solo te queda Alan García y Alan García también investigado, entonces es la única fuerza mayoritaria solo te queda María Bernuda y ¡uy! no, 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 no hay poco margen y solo queda fuerte voluntad política para generar una credibilidad un nuevo pacto con la sociedad, porque si no... yo me siento que es un riesgo y si hay un interés político precisamente de partidos y organizaciones que han sido protagonistas de corrupción, de estandarizar y normalizar esto estandarizan la corrupción y dices todos son los corruptos, y no es así, la corrupción es un caso aislado y siempre tiene nombre y apellido hay alguien que paga, alguien que recibe, y ellos tienen que estar presos pero hay organizaciones que están por encima de eso lo que deberíamos defender más bien es la institucionalidad de ciertos procesos, de ciertas organizaciones y decir, ah bueno, si alguien recibió dinero, digamos, y en algún momento encuentra el juzgado que recibió dinero no te traes abajo el poder judicial, metes preso al juez lo mismo debería pasar con un cogresista o algún ex presidente o algún institucionario pero esa campaña... o una institucion o una institucion o las civiles o las civiles, pero sí, es una campaña, yo sí siento, de que estandaricen la corrupción pero cuando la sociedad se moviliza, los políticos responden ¿qué pasó con la repartida, por ejemplo? ¿qué pasó cuando querían darle a una persona que no tenía las credenciales en la defensoría del pueblo en el gobierno anterior? pero justamente eso se cae cuando no tuvimos una estructura de iguales en la cual agarrarse, ¿no? o sea, se convierten en eventos aislados que funcionan, sí, pero no tienen la estructura de donde de pronto desarrollarse bueno, o sea, tenemos esa capacidad de indignación, esa capacidad de volver, de que las calles sean de alguna manera nuestro filtro o nuestra quinta espada, ¿no? ¿cómo decirlo? pero, de alguna manera, se caen porque no tienen la estructura de donde agarrarse es que la gente no se siente representada, entonces, ¿cómo hace para peticionar y demandar para que haya cambios? no hay, no hay en la calle y le dice, Julio Guzmán es el último, pues aquí está, además de… Julio Guzmán no, no, no no está, está fuera del sistema, en la mira o de… la última marcha El crecimiento O la atracción de la ciudadanía De este tipo de políticos Es justamente por el mismo problema La ciudadanía que está desconectada y desenganchada Muy descreída Entonces viene alguien que supuestamente de afuera Debería surgir un día Ese es el fenómeno Trump Sí, eso lo vivimos a nivel global No es un tema solamente de nosotros El sistema está Pasando por una crisis bien complicada Y no se cree en nada A Paniagua Y cuando Paniagua sale de esta presidencia Temporal Porque no fue elegido A Paniagua se presenta A la selección Nadie votó por él Pregunte por quién lo eligieron a él Porque tenía bajísima Era el congresista con la segunda más baja votación Para ser elegido al Congreso Eso no había como un riesgo Era un perfil bajísimo Era una amenaza para nada No, no está tan malo Pero si la desinstitucionalización El problema que te genera es que te deja abierto oportunista Porque por todas partes ¿Quién será el siguiente outsider? ¿Quién es 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 el siguiente outsider? Desde el año 90 en América Latina Vinieron 13 presidentes outsiders Todos terminaron mal Con escándalos todos Bueno, con excepción Toledo era un outsider Él es el que más prolijo terminó Los Toledo pasaba el aire que cayó la pelota A 100% Sí Se cayó a 7% Así es Pero los presidentes Lo hicieron bajar ¿Te acuerdas? Lo hicieron bajar Claro 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 Porque los presidentes outsiders Son los que supuestamente vienen a renovar Ese sistema político Y por mí No vuelvan Que no vuelvan El palacio Al final los montañas terminan Siendo más danos Y contra toda galleta ¿Te acuerdas de galleta? Claro Galleta era su pata que cantaba Contaba chistes Y tocaba a la hija Sí, sí El que ponía la piña Y se lo llevaba a puntasar de vacaciones Sería como venazos Estamos reventados Porque nadie cree en nadie Y asumir un liderazgo a estas alturas Con credibilidad Me parece que es tremendamente difícil Porque donde toques y donde mires Hay algo Y lo que dices tú Hay gente Mucha gente Encargándose precisamente De empujar esta idea De que no existe el impoluto No existe el no corrupto Y que todos en mayor o menor medida Son corruptos Por lo tanto Es un común denominador No es algo En lo que te va a fijar Lo que te dice Quien viene del 2021 Porque quien Preconizó la idea De que hay que democratizar la corrupción Como fue Montesinos Y Futimori Pero eso es un tema criollo De toda la vida Todo el mundo lo hace O sea Es que ha reventado De hecho En la época de Futimori Y Montesinos Todo el mundo lo hace Todo el mundo lo hace Todo el mundo lo hace Ya tuviste los videos De los empresarios de Chileno Ponte a pensar La cosa Dionisio Dionisio En la sala de Belsin Exacto Viendo como Dionisio Planteándole A Montesinos La eliminación De la segunda vuelta Y Montesinos Diciéndole Dionisio No te pases pues Eso es inconstitucional Está ahí Está en un labirio Dionisio No te pases Hay que ser corrupto Pero no tanto Eso es Esa es la presentación Que acabamos de hacer Además Ahora Más de una década después A nadie le asombra Que los Romeros O sea Que Dionisio Romero Ahí está De una salita de cine A nadie le asombra Y le parece No Sí Eso de En otra sociedad Bueno Llega a una reunión Y sería como El paria El paria Pero ahora A cualquier reunión Que va O que iba Y no sé si sigue Pero La gente se presenta Sigue siendo Como un hombre Que representa Al Perú La peruanidad Bueno Eso es el Perú Pero también El Perú Es un Perú Que juzgó Con todas las garantías A un expresidente Y Tenemos cosas buenas Tenemos cosas buenas No Por si No Se concede Y se vienen Más No Pero por ejemplo Algo Lo que está pasando En Brasil Es extraordinario O sea Digamos Y no de replicarse Pero es un tema Muy particular Lo que pasa Que en los procesos De concentración política Y de desinstitucionalización Justamente lo que ocurre Es esto Es desactivar la justicia Desactivar los controles horizontales ¿Para qué? Además Hay dos temas Que son Corrupción Y precariedad Institucional Levante la mano Yo creo que Levante la mano Yo creo que Unes síntomas Nos acompañan ¿De alguna vez Hemos tenido una institucionalidad fuerte En este país? O sea ¿Alguna vez? Del ajo Con los ingas Con los ingas Y además Justamente Justamente Te acuden Tú lees Las cuestiones Desde el virreinato Tienes los mismos problemas O sea Hay un tema ahí Que no se ha resuelto Todo el tema El contrabando Levante la mano Y el avión Y todo Desde el Desde el Pero ¿Qué es la justicia? Hay que discutir La regla de juego Bajo esta regla de juego Queremos Operar y actuar Son las mismas Que no van a funcionar Hay una Una cosa Para Pero lo otro Es la poca autocrítica De los sectores Yo creo que Desde la política Se ha hecho más autocrítica Que desde el sector privado Es pobre No, pues es pobre Lo que ha dicho Es que siempre confiere Sobre Lo de Odellers ¿No? Tenemos En Perú Cuando se sigue 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 También ha hecho Como ver a su obra No No todo lo que ha hecho A ver este es mal Pero ¿No? Un poquito de Como era un poquito De contrabanco Un poquito de contrabanco Un tranchito O sea Por ejemplo Luego cambió Ahora ha dicho Como Un tranchito No sé Pero La cosa Es importante Porque estaba Y quería preguntarle Algo Aprovechando Este Otro se puede Liquidar Como empresa O sea ¿Tú qué opinas? Deberíamos Que estar es un marco legal especial Supongo No creo que bajo las condiciones actuales Yo no soy abogado Pero yo no vería Cómo con el marco legal actual Tú podrías evitarle No lo veo No soy abogado Motivo Claro Porque tú te decía ¿Por qué pagar la empresa La corrupción De una persona De una persona En el Perú Este Han En el decreto legislativo Que han puesto También penalidades Para empresas Pero en el Perú En el Perú Las empresas No podían Delinquir Ni conmatar Delinquir Penales No solamente Las personas Claro Tú no puedes No puedes hacer poco Entonces yo no sé Si ya tienes la capacidad De decirlo Pulsos Como empresa Claro Bueno Si le puse a nobar No me voy a la Ahora En la práctica Todo depende De cuáles sean Las penalidades Que se le imponen Porque en la práctica Es un territorio económico Si tú le pones Una penalidad Sí Ya la mataste La mataste Claro Hay una cosa ¿Sabes qué? A mí De todo esto Me quedan las sensaciones Que si De tamaño O sea Tú puedes hacer Lo que te haga Dependiendo del tamaño De la vinitera que traes ¿Vale? Una vinitera gigantesca Para acá O lo que yo quiero Un poco Si pasa Si pasa una cosa Por el estilo Al final Tienes una habilidad Institucional Que permite Que se pase Perfectamente Y esto Mira Porque la vinitera Es muy grande Cuando pasó Lo de Romero Y salió Su ley de Videro Exactamente Tres o cuatro meses Después Fue elegido Empresario del año Por confiar O sea Lo premié Sí, sí Lo premié O sea Ahí no más Entonces Otorongo No dicen ustedes Los perones Otorongo Otorongo Pero lo referíamos A que está Acá En los referentes En el empresariado En los aflados Pero no Lo inicio Era lo máximo Estabas ahí Que era poloviendo No, no Estaba ahí Pero no poloviendo Y entonces Y entonces Finalmente Ves a Romero En este asunto Diciendo estas cosas Y se le premia Si Romero de Aresos Se escapa Se demora casi un mes En salir con Fie Para pronunciarse Para decir lo que sea Yo estaba cuando Carlos Mandel Que él fue a empezar El año Alucina ¿Y cuántos años De cárcel le dieron? No Se fue a Chipa No Y entraba y salía De cenar Se había cuando Era la gana Como el Romero El presidente Último Que este Y tienes Estas dimensiones No va a pasar nada No va a pasar nada Felizmente Esto lo está viendo Estados Unidos Y así como Nos quitaron la burga De encima No, no es como una suerte De tragedia Es decir Un país que ha logrado Digamos Este Un desarrollo Y un avance Notable ¿Cómo puede ser Que No Ponga sobre la agenda Estos temas? Y se conforme con esto Y no esté en el debate público Con más fuerza No, no está con la fuerza De medir No, no está La indolencia Ante la corrupción Bueno, pero ahí los periodistas No tú puedes No eres periodista Pero Ahí los periodistas Tienen un rol Muy importante En poner en la agenda Estos temas Es importante Y yo creo que sí Se aborda Incluso ahora Nunca había visto Que una empresa Se te ha mencionado Con una anticorrupción En la televisión Como pasa en esta semana Y así es que También hay otros temas Urgentes Por ejemplo Tú empiezas a revisar Indicadores Temas de pobreza Desigualdad Educación Que es finalmente Lo que le llega a la piel Al vecino A la comunidad Al centro poblado A él le interesa Mucho más Que su hijo Poma al día siguiente Alimentos nutritivos Que el escándalo Pero esa es la agenda Esa es la agenda Yo también debería ser Odebrecht El asunto es que En los próximos meses Vamos a seguir Todos los medios Y está bien Hay medios que tenemos Que seguir investigando El caso Odebrecht Pero se va a descuidar Esa otra agenda Entonces toda la agenda Se politiza en torno A un solo Y no sabemos Cuáles van a ser Las siguientes políticas Públicas En torno No, no En caro En la comunidad Encaja además El Perú tiene Todas las condiciones Para poder brindar Un sistema de educación Pública de calidad Que hasta ahora No ha tenido Un sistema de salud Que hasta ahora No ha tenido Pero eso requiere Una voluntad Y que varios gobiernos Digamos Se compren este pleito Y eso Sean los temas Que están en la agenda Si no El sistema político Digamos Va a seguir Absolutamente Divorciado Y la expansión Y el ciclo De expansión Que fue bien aprovechado Por el Perú Me parece Va a ser un ciclo más Es decir No va a ser Un cambio Un cambio estructural Sino que va a ser Un ciclo coyuntural Uno de los tantos ciclos Que hemos tenido En la historia Esa es la Me parece Lo que está en Tú vas a hacer Hay que ir a venir Nosotros los policialos No tenemos nada Que hacer El presidente del poder judicial Hace cuatro o cinco días En una entrevista Con el comercio Dicen Odere Es el mayor caso De corrupción En la historia Del Perú Más que El presidente del poder judicial Hay un exceso Total Total Pero no tiene Punto de comparación Pero es el presidente Del poder judicial Claro Lo digo Pero no tiene Punto de comparación No tiene sentido comparado Bueno El alcalde de Cusco Dijo Con corrupción O sin corrupción Chinchero va Usted se dijo eso Usted estaba emocionado Usted fue un rapto De posiciones No No sé si lo dijo Tú has hablado De otras cosas Que importan Pobreza Médica O social Y tú te puedo decir Otro Rehusan a Odebrecht De pretextos Para bajarte Para cepillarte Un puesto de crecimiento De un plumazo De 4838 Le echan la culpa Al escándalo Odebrecht Te va a golpear algo Pero un punto Pero ahora se usa Hasta de pretexto Para justificar Es una molestia Pero efecta para todo Es que le puedes cargar Los muertos a todo Porque es el ultramal Y también Ahora se está pagando Gente rápida Vende y sacándote Oye tú No le haces Sí Cuando comenzaron En octubre A ajustar Se han tirado A hacer el menor Crecimiento del PBI Desde el primer semestre De 2015 Han parado La economía en seco Ah sí Sí claro Y ahora dicen No seas por Odebrecht No vas a dirigirme para adelante Quiero ir atrás De lo que han hecho Pero ya Hasta te lo ponen Y te juegan con eso Para decir Entonces Yo creo que Te damos un poquito más También a instruccionalidad Y mensajes Claro Pero es una palabra La prensa En medio de otro Que el ministro de Odebrecht Que el ministro de economía Salve y te diga Un punto menos de crecimiento Y la gente ya no se horrorizó Yo hacía eso Y me hinchaba Creo Bueno Yo tengo seguridad Yo tengo seguridad Seguro Bueno oye Tú vas a decir El gobierno de Trump ¿Trump? Ah verdad Trump ¿No? Bueno Bueno Anunciado a Trump Que ya Está a punto de construir Su murito ¿No? Lo plantó El presidente de México No le digo ahí A mí me da risa Porque Decían Trump anunció Lo del muro Que es una orden ejecutiva Claro Se hace sí o sí Hay que ver Que el Congreso Se lo autoriza Va a pagar México Pero que esa palabra Por una ley de 2006 Y dijo Va a pagar México Y Peña Nieto Tenía El presidente mexicano Tenía una cita Y una reunión programada ¿No es cierto? Y todo el mundo Esa especular Y de repente no va a ir Y entonces aparece En el Twitter De Peña Nieto Que está evaluando Después de esto Y Entonces le cayó Por supuesto Es medio candelejón Totalmente Es un tetudo Y después Dijo Sí, sí, sí Dijo No, no, no No salí Porque Fox se metió Un explico Y parecía El presidente de verdad Un garra Un garra Un garra Un garra Un garra Un garra Oye Enrique Kraut Bien sacado Pero digamos Todavía ¿Dónde están? No está el informe del MTC Para el No, pero digamos Es muy obvio Que puedas hacer Un muro De esa magnitud O sea Digamos Ahora estamos En un video Que recorre Exactamente Toda la línea Que debería estar El muro Hay casas Hay este Hay ríos Hay hojas Hay un río inmenso O sea Topográficamente Es imposible O sea Podrían hacerlo Porque hay cinco huecos Inmenes Que no tienen Un sentido De su humor No sé Es totalmente ilógico Bueno Aún así Hay gente Que lo socialitaran Es ilógico Pero hay gente Que es tan ilógico Porque La sociedad norteamericana En los últimos 30 años Ha habido Un proceso De concentración De la riqueza Como nunca Tenían En su historia Ese proceso Brutal De concentración De la riqueza Claro Pero que es lo que ha generado Ha generado Una clase media Que tiene enormes dificultades Para pagarle La educación A sus hijos Que es muy cara En Estados Unidos Porque fruto De las crisis financieras El Estado Se ha ido retirando De su papel Digamos Y ha dejado El sector privado A cargo de la educación No puede pagar La salud Entonces Es una clase media Que está Que ve que su Estándar de vida Está en retrocesión Se encuentra Desesperada Y aparece un señor Que les dice Miren Los culpables De lo que a usted Le está sucediendo Están aquí Son todos ellos Y yo Que no vengo De la política Es el mensaje Antipolítico Que por primera vez En Estados Unidos Están muy profundo Y dice Yo les voy a traer La solución Yo les voy a Yo les voy a Repediar En su situación Vamos a regresar A como el americano Bueno ¿Qué dijo él? No hay nada más Populista Que presentarse En el discurso De Asunción Y decir El poder Ahora gobiernan Ustedes Cuando justamente Estados Unidos Lo que había sido Un ejemplo Absolutamente contrario Ellos quisieron Reestablecer Esto de la soberanía Que le entrega Al pueblo A los gobernantes Pero se dieron cuenta Que en un gran país En una república Hay que gobernar A través de El sistema De la representación El pueblo No delibera Ni gobierno Sino a través De sus representantes Trump le está diciendo A la gente Algo que Digamos Yo voy a gobernar Con ustedes ¿Qué quiere decir Yo voy a gobernar Con ustedes? Yo voy a solucionar Sus problemas Y toda esta gente Que está acá No le vamos a prestar Atención Por eso Él si quiere Dice Vamos a hacer El muro No importa Él va a querer Bypasear Las instituciones Él va a querer Y eso Nosotros tenemos Experiencia En América Latina De cómo Estos presidentes Que intentan Concentrar el poder Y gobernar Por encima De las instituciones Las consecuencias Que al final Trae Absolutamente En ese año O sea Esa cuestión De que Aquí hay un año Y un después Más o menos 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 No Juega más Este Pero Más o menos Si hay ideas Que pueden sacar Lo mejor De la gente Y hay ideas Que pueden sacar Lo peor Eso voy Saca lo peor O es que Realmente Él es la punta De algo Que realmente Que está cocinando Digamos Él es producto De algo O es que Él está motivando Yo creo que Es una cuestión Más que la mundial Tenemos Por ejemplo Mucho en Europa Por ejemplo No sé Si es solamente Trump Algo raro Los populismos De derecha No nacionalistas Hay un tema De reivindicación Que de alguna forma Debe estar Me imagino Ligado A una Desaceleración O a una Concentración De riqueza En espacios Muy pequeños De la sociedad Y a un Sentirse Y lo decía La espasa Multimaracista De su malignidad A gente Que se siente Descansada Y que necesita Los ricos Se han vuelto Mucho más ricos Los pobres Se han vuelto Mucho más pobres La institucionalidad Que se trató De crear Después de la segunda Guerra mundial Para evitar Normalmente Que los países Entren en un Nacionalismo económico Y en esa conflictividad Que llegó A las dos guerras Fue una Institucionalidad Que digamos Un proceso De globalización Lo que tenía Una presencia Del Estado A través del Estado De factor Eso cambió A finales De los años 70 Con la llegada De Reagan Y Margarita De Inglaterra La expresión De ese conservadurismo Diciendo Aquí hay que dar lugar Al mercado Para que opere Hay que Bajar los impuestos A quienes más Concentran el ciclo Económico Porque ellos Saben gastar Mejor que el Estado Y van a Y van a Generar Y nada Se cumplió Bueno Eso tuvo ciertos Ciertos aspectos positivos Es decir Bajó la pobreza En China Bajó la pobreza En la India Pero también Tuvo consecuencias Sobre una clase media Que se ha visto Mermada En el Desarrollo Que había logrado Un Estado Que está mucho Más ausente Y obviamente Que como consecuencia Si viene alguien Muy inteligente Como Trump Que sabe manipular Es un hombre Que viene de los medios Que eso digamos Arma un cóctel Que es el que está moviendo Es una cosa Que yo es la primera Que escucho a alguien Alguien tan inteligente Como Trump ¿En serio? ¿Es un tipo tan inteligente? Yo creo que es muy astuto Y muy inteligente Bueno, que astuto E inteligente No necesariamente Son la misma cosa Yo creo que no es una persona Yo creo Yo creo que no Es una persona Es una persona Que ha quebrado Tantas veces Así es Y ha desfaljado Al Tesoro Americano Fíjate en la inteligencia Claramente O es inteligente Es una persona Muy inteligente Es inteligente A ese nivel Puedes darte lujo De no ser inteligente Y pagarle a alguien Para que lo sea Él rompió Con todo lo que Políticamente Se consideraba Como fuera de En cualquier campaña Electoral Digamos Como parte De lo que había que hacer Es decir Es imposible Para cualquier candidato Desde la crisis De Watergate Y lo que eso generó Llegar a la presidencia De los Estados Unidos Y mostrar su declaración De impuestos Era imposible Nadie podía lograrlo Trump lo logró Y no solo lo logró Dijo Yo me pago impuestos Porque soy inteligente Y hasta el día de hoy Siendo presidente Una sociedad Como la norteamericana Que es tan sofisticada En ciertos aspectos Que ha avanzado tanto No logra al presidente Hacer demostrar La declaración De impuestos Se borró De gente discapacitada Por ejemplo Yo creo que justamente Eso es justamente Lo que estábamos hablando No es que Trump Lo haya logrado hacer Sino que la sociedad Ha cambiado Porque parece Que esa gente Ya sé Esa masa Que lo ha llevado al poder Está descorazonada Con el sistema O sea De alguna forma El sistema no funciona Antes yo Trabajaba Pero yo creo que hay Hay que ponerlo En su gusta La dimensión En el sistema político De Estados Unidos En realidad Lo que él ha apelado Es a un segmento Específico De gente Que se siente Tradicionada Tradicionada Desplazada Ocilada Etcétera Por el sistema Y que es La que le da El swing vote En un sistema En Estados Unidos De colisiones electorales De colisiones electorales 3 o 4 millones Y gana la elección Entonces En realidad La ha perdido En cualquier otro país Pero si es que la La elección Pero además Por un sistema O sea Por un sistema Muy bien manipulado Para los republicanos A lo largo del tiempo Que han hecho Todas las organizaciones De distritos Para minimizar Los pesos De los votos De los demócratas Es que logran eso Entonces El con mucho menos votos Ha logrado Que todo se voltee Por no decir La contaminación De elección Como el informe El FBI Que eso Tenía no desarticular Porque entonces Se le presentaron También unos factores Lo cual no quita Que él ha hecho Una campaña Justamente para apelar A los sentimientos negativos De esta gente Que se siente Hay una entrevista Que le hicieron A su diario Que manejaba La campaña Y la posgrada Mientras Lo entiendan Así Mientras Mientras Lo queda Mientras Lo están haciendo Lo mismo Al mundo Es lo que pasa No y además En todas estas Y tú también Lo estabas leyendo Hay una cantidad De cada creciente De think tanks O sea De taques de pensamiento De espacios de pensamiento Falsos ¿No es cierto? Que tienen nombre El torre inmombante Y generan mentiras Que generan Conocimiento Y en realidad Lo que generan Son mentiras Produce Que alimentan Discursos De posverdad O de mentiras Del plano ¿No es cierto? O sea Esta cosa que dijo La mujer No me acuerdo Cuál es el cargo De cuál es el nombre Porque soy pésimo De estas cosas Los hechos alternativos ¿No? Actual facts O sea Es como que No Tú dices eso Bueno Yo tengo unos hechos Que yo mando Hay hechos Alternativos Sí O sea Y es el Más allá del tema Vamos a hacer los análisis Y yo interpreto A Y yo interpreto A Pues con una defensa De evidencia Ahora le digo Que tus hechos Son los tus hechos Y los míos Son los míos Y eso Y eso La plaza Estaba llena Estaba llena Y eso Es cada vez Más posible Por un efecto Negativo De las redes Que no tienes Manera de verificar Entonces Tú puedes Discutir Lo que quieras Exacto Encima Es un comunicador Es un comunicador Es un entrenador Con su programa Y con esta actitud Del hombre justiciero Que le dice a la gente Lo que Pero Pero Está probado Que me entienden todo Y lo que ya Concientemente O sea No sea A salir a la prensa A responder Tanto él Como luego A su director de prensa De los medios De que Ah Ustedes Vamos a contar Los hechos Nosotros tenemos Los hechos alternativos Es una respuesta A todos los medios Como le dan En esos espacios De verificación El fact-checking Que hay Y se han implementado Un montón En esa campaña Con Trump Es que es mentira Era mentira 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 Y ahora Están formándose Mucha más unidad De fact-checking En Estados Unidos Y le van a seguir Recién Entonces la respuesta De los hechos Perfecto Pero ¿Quién lee A las entidades Que sacan el fact-checking? A los medios Y no los lee Entonces el problema Es que no tienes Manera de controlar Esa difusión De mentira Darle por verdad No es forma De controlar De mentira Porque es Además O sea En Perú también hay Pero hay varios Pero en Perú En la noticia De la mañana Dicen Pero usted ha dicho ¿Qué le ha dicho? En la gente en YouTube Hay un grupo Se está acuñado O sea Entonces Oye Pero eso Pero Trump Lo acaba de hacer O sea Le dijeron De burlarse De este periodista Con una descapacidad ¿Por qué? Él dijo Es mentira Yo jamás He hecho una cosa así O acá está tu video No mentira Pero hoy tu video No mentira La evidencia no existe Bueno Cuando Alan dice Que no O sea Nunca dijo Alán es un político Pre-Youtube O sea Pero no lo tienen La verdad Pero esto no le interesa No es igual A ver Ya Pero Es un tipo Mefasto Y todo lo demás ¿Cómo le pega a esto Viendo que efectivamente Uno de los Grandes Interrogantes Dentro del tema Trump Era Este tipo Está diciendo Lo que está diciendo Solamente para dar la elección Y después de hacer eso Pensamos Pero Pero resulta Que no Este hombre Realmente está haciendo Lo que dijo que iba a hacer Mayor me iría a pensar Que era un reality Y se va a hacerle las manos Alucina Una columna En el comercio Que creo que lo pinta Lo puso Donald Chávez O Hugo Trump El problema Es que vamos a leer Algo así Un carácter así Un personaje así Pero en Estados Unidos Sí Como si tu puso Es un arroba Bien parecido Bien parecido Y eso pone en perspectiva Esto que decían No Porque bueno Las instituciones En Estados Unidos Le van a poner límites Y eso es bien relativo Porque aún Con la fortaleza Y el desarrollo institucional Él se está llevando Puesto En el sistema Y esto Los norteamericanos Lo sabían Desde su propia fundación Cuando ellos Estaban en el proceso De darse su constitución Madison Que es el padre De la constitución Dijo Bueno nosotros Por más que nos demos Las mejores instituciones Por más que tengamos Esta Constitución modelo Al final Esto va a depender De los hombres Es decir Puede venir un Bush Que es quien Me parece que sembró Mucho de lo que ha venido El Bush hijo Y lo que ha hecho Con todo el defalco De la mentira Y los contratos Con las empresas Para reconstruir Y que la refinanciaron Su campaña Y todo eso Desencantó enormemente A la sociedad norteamericana Sobre su clase política Puede venir alguien Como Bush En una determinada Conjuntura Como fue el 11S Puede venir alguien Como Trump En una determinada Conjuntura Donde por ejemplo El Congreso de Estados Unidos Tiene menos del 20% De aprobación Y puede hacer Este tipo de cosas Porque la gente Está desesperada Porque la gente Está despreída Porque la gente Se siente amenazada ¿Quién la represente? ¿Quién la defiende? No más el establecimiento Entonces dicen Acá viene el hombre Que me va a salvar Este es el que me va a salvar Este es el que Claro Pero sabemos Por la evidencia Socialmente Nuestros países Sabemos en América Latina En la evidencia Que los outsiders Generan problemas mayores Pues O sea Si al final Entonces estamos Entre una A un tipo Que está caracterizado Elementos así Más o menos Para juntarnos juntos Elementos Para juntarnos juntos Lo que él dice es Aunque no sea ¿No es cierto? Lo que tú creas Pienses Y hayas visto No es verdad Es lo que él dice Hago lo que me haga Gana un poco Y finalmente Pero si materializa No por eso Es que En ese sentido Es exactamente como Chávez ¿No? Es un dictador Lo que tú pienses Y lo que tú creas Además Si tú crees o piensas Una cosa que no está alineada Lo que yo creo y pienso Es un enemigo ¿No? Porque además Es un gran localización ¿Cómo materializas tú la idea de Estaba en el día De la asunción de mando De poder ser crecido Vamos Vamos a Desaparecer ahí Si de la faz de la tierra Mira Trump es un dictador Cuatro años Los peruanos Esto lo saben muy bien Que un dictador Puede ser alguien elegido Por la voluntad popular Y ese fue el caso De Fujimori Fujimori fue elegido Por la voluntad popular Y desde el poder Movilizó a las fuerzas De seguridad Para disolver el Congreso Y después En una posición de fuerza Sancionar una constitución Que le daba a él Obviamente Una serie de ventajas ¿Cómo terminó ¿Cómo terminó lo de Fujimori? Terminó tan mal Esa dictadura electiva Que los propios peruanos Dieron un instrumento Que hasta hoy día Está vigente Y que fue aprobado Por unanimidad Que es la Carta Democrática Interamericana Que es uno de los instrumentos Más avanzados Que hay Para cuidar Y preservar El sistema democrático Y ese fue un aporte De los peruanos Fruto de la experiencia De Fujimori Que fue Alguien que Elegido en el poder ¿Qué es lo que dice La Carta Democrática Interamericana? Dice que la democracia Tiene tres dimensiones Que no solo basta Con ser elegido Tienes que ser elegido Para acceder al poder Tu legitimidad de origen Pero tienes que gobernar Sin vulnerar El Estado de Derecho No puedes cerrar El Congreso No puedes llevarte La justicia por delante No puedes hacer Lo que quieres Porque hay un juego Institucional De checks and balances De controles Que evitan justamente Esa concentración De poder Y también dice La Carta Interamericana Que la democracia Tiene que producir resultados Que es lo que la gente No está viendo Resultados sociales Justamente No sobre la pobreza La desigualdad Etcétera Entonces Si alguien sabe De esto Son los propios peruanos Y yo creo que Hay que volver a repensar Y volver a poner en valor Esto que los peruanos Han vivido Y que conocen Y que saben Y eso puede Digamos De alguna manera No digo que La sociedad norteamericana Van a venir a estudiar Aunque Estados Unidos Tiene que mirar Perú ¿Cómo le hacemos esto A los gringos? No, pero por supuesto Que eso sí Me parece que es algo Importante Que el Perú tiene Y no sé si se conoce Tanto O se sabe Perspectivas Por un más adelante Dicen que China Va a tomar el liderazgo Mundial Después he escuchado Que es el fin de Occidente Que más o menos Hay todo un asunto Con China Con el NAFTA El NAFTA Es el acuerdo De comercio Norteamericano Canadá De Estados Unidos Y México Esto que se salió Del DPP Que China ha dicho Que ellos van a tomar El liderazgo ¿Cuál es el impacto Real de todas estas cosas Que de hecho están pasando Y por lo visto Hasta ahora Van a seguir pasando? Yo creo que El que Estados Unidos Haya salido Del DPP Es El primer impacto Directo Sobre el Perú Porque Uno de los éxitos De la economía peruana De los éxitos económicos Que hemos tenido En los últimos 20 años Es que hemos sabido Aprovechar Preferencias Arancelarias Para entrar a distintos mercados Y el DPP Sé que algunos criticaban Por temas de Los temas Como hacer Por secretismo Más que nada O sea Cosas que no se toman Tienen mecanismos De negociación Pero Después se someten A discusión Por congresos Desde todo público Que es lo que ya Se está haciendo Pero El tema es Estirá a ser La zona libre De comercio Más grande del mundo Entonces Perú Ganaba Y ganaba Básicamente Ganaba por dos razones La primera es Porque tenías Ingreso Libre A la zona más grande Libre de comercio Del mundo 50% Y con metanismos Mundial Sí Y Sí Cerca de eso Y además Un poquito menos Pero Además Con una gran ventaja Para temas Como hoy día Se conforma La manufactura A nivel mundial Tú lo que podías Hacer Era decir Importo De cualquier país Libre De aranceles Y exporto A cualquier país De la zona Entonces por ejemplo Perú no podría pensar En no sé Pues ensamblar Un televisor Y mandar a Estados Unidos Bueno no creo que México Tampoco Pero Pero podría pensar En decir De repente hago ciertas partes La mando para México De México De México Que es Cada valor Exacto Cada valor Cosas por destino Entonces todo eso Lo pierde Perú Esa es una parte Pero la otra parte Que tienen estos acuerdos Que no son globales Y no son para grupos De países Oblaterales Es que generan Lo que se llama Desvíos de comercio ¿Qué significa eso? Que si yo soy Somos dos países Uno de repente Es más productivo Más competitivo Que otro Por eso tiene preferencias El menos competitivo El menos productivo Puede desplazar al otro Porque no paga Grancetes Entonces al final Por ese mecanismo Impuesto Termina siendo Más competitivo Entonces el Perú Al ser parte De esta zona Y varios de nuestros Competidores ¿No? Podía estrenar Desplazándolos Entonces amplificabas Tus mercados Como estar pichicateados En realidad Exacto Entonces eso lo pierdes Porque la verdad Que esta zona Sin Estados Unidos Pierde gran parte Del sentido Pero además Ya te queda Algo muy disminuido ¿No? Entonces ese es El primer impacto Sobre Perú Y alto Es el primer plazo No es que vas a verlo Este año Siguiente Era como que Te seguían abriendo Perspectivas Para desarrollo De tus mercados A futuro Ahora los más deprimidos Fuen su historia Los mexicanos Sí, claro Es que los mexicanos Los mexicanos Son la primera línea De batalla ¿Qué le ha pasado? Ellos tienen 80 o 80 De las exportaciones ¿No? Más de 80 Más de 90 Y el problema En Estados Unidos En México Es que ahorita La inversión Está paralizada La inversión está ¿Por qué? Porque Plantas Inmensas De carro De lo que fue Muchas cosas No, tenían algo Indefinidas Que entraban a México Las están revirtiendo O sea, para el sexo Ya no van a ir ahí O sea, están Retrocediendo Sobre decisiones ya tomadas De hecho De hecho Trump cuando sale Hablas de una planta de Indiana ¿No te acuerdas? De United Tecnólogos Así es Yo me pregunté A mi hermano En Estados Unidos Y han tenido que partir Del proyecto Y para ahora Están mudando Toda la gente Hay una Decisión Bueno, vamos a pagar El impuesto Pero es así Porque tienen miedo Represales Y como Claramente El tipo O sea Claro De Estados Unidos Actual Pero no quiero Salgo De expectivo No es ecuánime Por decirlo menos No es partidario De Gregorio Está todo paralizado México No hay flujo De inversión Y no sabe realmente Cuál va a ser La magnitud De las potenciales Represales Que por ejemplo En Estados Unidos Habló de un impuesto Del 20% Exacto Entonces Ese es el impacto De México Ahora También nos afecta A nosotros indirectamente ¿Por qué? Porque las dos grandes Economías De América Latina Que toman como referentes Inversionistas Más para flujos De portafolio Inversiones De instrumentos Todo eso Son Brasil Está complicado Por decirlo menos Y México Y ahora México Está complicado Entonces eso también Se puede generar Por ejemplo Que el Perú Es una empresa Pero no quiere Seguirá a emitir O el gobierno Para no tener Seguirá a emitir bonos Puede generarte Que se te sube El costo En el tiempo ¿Por qué? Porque ya no hay Tanto apetito Por América Latina Exactamente Porque no tiene Como haber Exacto Dos pilares ¿Se puede gobernar De esa manera De espaldas A la globalización En estas alturas Del mundo De la historia No Pero yo creo Que tarde o temprano En Estados Unidos Se dará cuenta De lo que implemente Pero va a ser malo Para Estados Unidos Pero lamentablemente Lo que hace Estados Unidos Lo que hace Estados Unidos Lo hizo Venezuela Bueno Venezuela se reventó Pero ahí quedó Lo que hace Estados Unidos Y se va a arrastrar Estijo Aparece Lo que está haciendo Tropez Partear acuerdos Ya establecidos Una cosa Que sí va a tener Un impacto A corto Bueno Mediante un plazo Tal vez Los acuerdos De París Y los de Marruecos A cambio climático Es de Ospai el país que más contamina va a seguir haciendo los compromisos que Obama había hecho ha cerrado las oficinas de investigación académica el LEPA está en blackout además, no puede emitir ni una letra no, no puede dejar el LEPA a un agresionista 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 a abortos que no pueden aportar sus organizaciones a ONGs que programan y lo otro es que ha puesto a Robert Kennedy que no quiere la vacuna a realizar el programa de vacunación o sea ha puesto gente sistemáticamente que son opuestos a ese tipo de programas que le van a que los manejen o sea ya, ese es un gran punto es un gran punto es como es como cherry picking o sea ha escogido precisamente para poner en cada uno de estas secretarías que son ministerios de la agencia es como poner de ministro saludo al pastor Lai no de planificación familiar del pastor Lai claro o sea al jefe de la dirección de planificación familiar del mineo al señor al doctor Solari el primer programa es el ritmo el ritmo el ritmo yo lo digo todo tú tenías una visión de China me decías bastante particular quiero mirar los espacios pues claro bueno digamos Estados Unidos se va a perjudicar creo yo con estas medidas que va a tomar ahora China tiene la capacidad para poder ocupar el rol que Estados Unidos probablemente el mundo que estamos viendo es en lo que hace a la dimensión económica comercial es un mundo más multipolar donde hay actores como China pero me parece que ocupar el rol de Estados Unidos sin una transformación hacia adentro de China en una evolución hacia un sistema que sea más democrático me parece que va a ser complejo para China ocupar esa rol solamente a fuerza de tener éxito comercial muchísima estoy totalmente de acuerdo pero va a tratar de ocuparlo no está preparado pero va a tratar de ocuparlo con sus como lo hace normalmente abajo de China no podía entrar y uno de los opositores de Estados Unidos básicamente yo entro en su lugar yo no creo de soluciones pero China va a tratar de ocupar esos espacios Estados Unidos deje y no ¿y qué pasa con Rusia? con Rusia sí yo creo que es más conquistado ¿no? Rusia es monoexportador me parece ¿no? sí es monoexportador menos menos activo digamos globalmente que China y que Estados Unidos tiene una estrategia es una estrategia geopolítica distinta ¿no? eso lo puedes explicar mejor yo que yo claramente no es una superpotencia el tamaño de lo que puede ser expusido en China pero tiene intereses geopolíticos importantes y lo va a tratar de empujar y claramente no es un país muy transparente que digamos no es una práctica no es un país muy transparente que queramos tampoco y después se tiene más cada vez que no creamos regresamos a eso pero va a defender sus intereses ¿no? qué espancos estamos regresando a eso ¿no? o sea de verdad porque habíamos pasado ya son más este Europa geopolíticos por ese lado los chinos son más globales en escala digamos ¿no? la relación Estados Unidos Rusia ahora es completamente distinta a la que es bueno es pero yo creo que en los periodos donde el sistema internacional no ha tenido claramente este países digamos que pudieran ocupar el rol que ocupa Estados Unidos son periodos donde la conflictividad ha ido aumentando ¿no? entonces este digamos si China y Rusia no tienen esa capacidad como parece no tener como para ocupar ese rol de generar instituciones brindar bienes públicos globales seguridad etc lo que sí podría llegar a venir obviamente no tengo la huella del cristal ni me parece serio estar haciendo predicciones pero esto no es serio ¿no? no la tiene es que por lo menos en el caso ha invadido así es hasta hace poco está sancionado por eso y le quieren levantar el embargo o aparentemente lo van a levantar con toda seguridad entonces no son los que no tienen la capacidad sino que al contrario son los como dicen los gringos los main offenders es decir claro si no tienes alguien que equilibre y ponga un freno ese y tenga la fuerza para hacerlo mediante la creación de instituciones que frenen eso claro se sienten estos bullies ¿no? se sienten como Rusia o como China se sienten y se sienten legitimados y además impulsados lo que pasa es que en toda la política de Estados Unidos es decir mira yo soy los que cuida a Occidente y si te metes con él te metes conmigo eso ya acabó de alguna manera es a lo que quieran yo me cierro mi gato bueno teníamos a Estados Unidos arriba y a Brasil con apoyo de los gringos y esto pero ahora estamos completamente independientes como que cuando cuando se van los papás a trabajar y tú tienes que hacer la potencia marcarada oye una cosa para terminar el bloque internacional y nos vamos a ver sobre eso una cosa chiquita ¿cuál es el futuro vamos a ver en mediano plazo dadas las circunstancias actuales del Medio Oriente todo el problema en Siria este anuncio de más más enclaves israelíes dentro del territorio palestino y todo pasando al mismo tiempo ¿cuál es la posición de Estados Unidos frente a esto y cuál crees o sea cómo se va a mover esto la posición de Trump bueno pero la de Trump podría la de Trump es la de Estados Unidos todos han peleado con la CIA además de manera inédita Obama había hecho un cambio pero me parece que lo que va a hacer lo que va a hacer Trump es volver a apoyar a Israel en su política de funcionista y eso digamos no va a traer un clima adecuado a la región para que haya por ejemplo un proceso de diálogo y de paz yo creo que va a venir una agenda dura que Trump la va a endurecer y eso no va a permitir la flexibilidad como para que digamos la tensión de la región quede por pie bajo la pregunta es precisamente porque esto es un foco de terrorismo internacional reconocido pero en un montón de sitios precisamente por este tipo de desbalances y esta sensación permanente de desequilibrios en esta región o sea cuando te hablan de terrorismo internacional y todo lo demás siempre estás pensando en un tipo con un turuante y con una con una palestina y un acá 47 no necesariamente esa silla pero hemos visto en la medida no claro pero en la medida en que y este por eso la pregunta en la medida en que los desequilibrios o el conflicto se agudiza en esta zona los afectados alrededor se incrementan o sea porque los ataques se incrementan o sea el descontento genera más de esto y no pasan por el muro y claro y el muro está en otro lado entonces ¿cómo cuál va a ser la dinámica en ese sentido? o sea ¿cómo va a afectar esto al hecho de los ataques terroristas en Europa y el hecho de que de repente empiezan a llegar los ataques terroristas hasta Estados Unidos o sea ¿existe alguna...? Bueno yo creo que lo que va a pasar es que en la agenda internacional lo que es la dimensión de la seguridad va a tomar una permanencia ¿no? es decir el debate sobre la seguridad la inversión en los temas de seguridad la política de ser muy duros contra el terrorismo y eso digamos podemos saber cómo empieza pero no es lo que va a disparar digamos eso ¿no? esa mirada sobre el conflicto me parece que el único equilibrio que va a quedar ahí de alguna manera es por ejemplo voces como el Papa Francisco que en realidad puede ser una voz para alguna gente importante pero no no tiene tanta es decir el Papa Francisco no tiene no es vinculante es como si trans sí exacto es que no tiene presupuesto porque no tiene los atributos que tiene cualquier estado que tiene cualquier estado que son fuerzas armadas pero yo creo que lo que sí vamos a ver va a haber un mundo donde la agenda comercial económica se va a endurecer pero va a haber mucha permanencia en la dimensión de lo que son los temas de seguridad pero vamos a probar entonces que bajo lo que tú estás diciendo es tienes los nacionalismos que crecen en Europa tienes estos reclamos cada vez más insistentes debido precisamente a los ataques terroristas la resistencia a recibir refugiados la zona que se sigue calentando entonces es como una presión o sea finalmente esto va a seguir esta amenaza que hace Trump el día que asume el mando no vamos a erradicar a ISIS de la faz de la tierra si eso se traduce en intervenciones militares en países del medio oriente yo no quiero pensar en lo que va a hacer la respuesta de ISIS en el territorio norteamericano pero parece un poco contradictorio porque él está diciendo que no va a intervenir pero la vez dice que va a erradicar como la del muro no, más o menos no es que claro el español es mago pero no importa vamos con el último tema